El alcalde tiene conocimiento de toda la situación que está pasando en este cuartel y no ha venido a resolver como tiene que resolver. Él sabe, que el pueblo quizás no lo sabe, pero él sabe cuál es el problema y la inconformidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la inconformidad? De aquí faltan muchas cosas, aquí falta estar dinero, aquí falta dinero. ¿Y dónde está el dinero? Eso sabe el intendente, no tenemos ni siquiera equipo dañado con un grupo de deuda en una bomba que no se sabe gastar dinero de aquí y lo que ha entrado, ni tiene soporte de nada. Entonces el señor alcalde vino ayer y nos maltrató a todos, nos faltó el respeto a todos. Nosotros somos los que le hacemos el trabajo al ciudadano, que tenemos la responsabilidad. Él está sentado allí en una oficina. Nosotros cogemos aquí 24 horas, solo y sereno, y no importa la hora que sea la emergencia.